Pueden comunicar por entre medio del Facebook o que la página o si no mi Facebook personal que es Rubén Castro y dejar sus donaciones o tratar de comunicarse con nosotros y tratar de enterarse de todo lo que hacemos. Este año son 200 kilómetros, no es un desafío muy largo, pero porque estoy planificando otro más largo que quiero hacer Santiago de Chile. Seguramente va a ser el 21 de noviembre. Nosotros, por más que llueva, truene, la salida es salida, no lo suspendemos ni loco. ¿Y en este año, en esta oportunidad, cuáles serán las entidades que van a recibir la ayuda solidaria y qué tipo de cosas necesitan esas entidades? Bueno, va a ser el Hospital de Madreaga, FAE, que es un taller de chicos protegidos. Después tenemos ProVida, que son los perritos abandonados de la calle. Tenemos un merendero, esos reales. Y bueno, como necesitarán, ya tenemos todo lo que es alimentos, o galletitos, o leche. Y para el hospital serían medicamentos, lo que se pueda ayudar. Y eso nada más, o sea, no, 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 otra cosa no, porque son todo lo que es alimentos. Y si es el hospital, obviamente que va a ser medicamentos. Y si es para los perritos, alimento para perros. Y que los pidan nosotros los datos, algo, y ya nosotros les echamos así como van a ser la llegada. Seguramente las donaciones van a ser a mi gimnasio, que es en Madreaga, Moreno 2465, que es la calle. Y después cuando estemos nosotros corriendo, a lo mejor dejamos las radios, en algún lugar, como pueden ser, incluso ustedes acá. Que dejen las donaciones acá y nosotros las ponemos a buscar, eso lo manejamos. Ya empezamos a ajustar cómo va a ser todo. Pero sí, les agradezco, ojalá la gente colabore, siempre colabora, así que creo que va a ser todo un éxito. Por empezar somos muy bien recibidos, la gente no lo puede creer lo que nosotros hacemos. Cuando por ahí paramos en las estaciones de servicio y leen el banner que dice, no sé, Rosario Madreaga, 780 kilómetros corriendo. La gente te pregunta, te mira las piernas, no lo pueden creer que venís corriendo. Porque vos fijate que a veces se hace la caminata de Luján, que son 70 kilómetros y es todo un entrenamiento que a veces no llega. Y te imaginas correr 800 kilómetros, es algo muy loco. Y es todo una satisfacción, porque vos fijate que la gente te pide. Yo cuando salgo a veces tengo 90 mensajes privados de Facebook que te dicen, Rubén llegá, que quiero que mi vieja vea. Rubén llegá, que quiero que mi hermano no se muera o que mi hijo camine. Son mensajes crudos, ¿eh? Y cuando vuelvo igual. Entonces vos estás en la ruta y decís, quiero llegar, no quiero que me pase nada, porque por más que yo no llegara, se va a cumplir lo mismo. Pero me pareciera a mí que si yo no llego a un desafío de eso, que no se va a cumplir. Entonces, no me siento como que estoy obligado, pero me siento que quiero llegar. Y después una satisfacción. Vos fijate que alguien llame y te pregunta por algo que estás haciendo, por alguien que anda corriendo la ruta, está bueno. Y a veces no se puede creer.